Neche que la semana próxima les va a contar una novedad. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de huevo y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas humanas del amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna vieja juventud que me ha dejado acobarrado, como un pájaro sin luz. Qué le habrán hecho mis manos, qué le habrán hecho para dejarles en el pecho. Eterna vieja juventud que me ha dejado acobarrado. ¡Papá! 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 ¡Papá!